¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas. Hoy toca en Skin Club. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Este bachoneta Tiger Tooth. El día 4 daré el ganador. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, skins, Paypal, PaySafeCard y por último criptomonedas. Así que dicho esto, vamos al lío. Vamos a ver las batallas, a ver si nos interesa alguna. De momento solo hay una de 10 dólares. Vamos a esperar a ver si aparecen más. Y vamos al lío con esta primera caja de 15 dólares. Os recuerdo, chicos y chicas, que abriendo cajas os van a dar puntos con los cuales podéis abrir cajas totalmente gratis. Así que no perdáis esa oportunidad. ¡Akajawar! Me gusta. Menos mal que ha salido algo bueno. El resto, la verdad, no ha sido la gran cosa. O sea, vamos ahora con la Horrorificade, chicos y chicas. Porque necesito un montonazo de dinero para hacer el vídeo de contratos de este domingo. Será 1.500 euros cada contrato. Es una puta locura. Porque, chicos y chicas, voy a ir a por las mejores armas de la nueva operación. Es una barbaridad. Ya os lo adelanto, pero lo voy a intentar. Es algo que he prometido y es algo que voy a hacer. ¡Atención! ¡Ojito! Tiene una batalla de 60 dólares. ¡Pues entro! ¡Capa, capa! No sé ni cómo te llamas. Tiene foto de anime. Ojo, cuidado. 24 dólares. Ya nos hemos estampado. Le tiene que salir algo muy malo. ¿Vale? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Vámonos! ¡Uh! Nunca dudé. Siempre confié, chicos y chicas. Nos llevamos esta batalla. Venga, vamos a por la siguiente. Vale, está la que hemos entrado. ¿O no? Bueno, está entrado otro. Perfecto. Vale. ¿Qué intentamos ahora? Nos metemos a la de SpaceX, chicos y chicas. 150 dólares. ¿Confiamos? Aunque veo que no hay mucha gente que ha ganado locuras. Vamos a ver si hay alguien que me espabila más. Yo creo que voy a pasar. No veo a muchas victorias. Vamos a ver la de Lady Luck. ¿Dónde está? Estaba aquí. Esta creo que va mejor, ¿no? 170, 225. No sé por qué esta me inspira más confianza. Vamos a probar, chicos y chicas. A ver si tenemos suerte. Y nos toca algo que nos suba un poquito el ánimo. Ojito. Y bueno, es Star Trek. Es Star Trek. La hostia que me he metido es Star Trek también. Menuda hostia. Hemos perdido la mitad, chicos y chicas. Necesitamos 360 puntos para una caja de 155 dólares. Uf, va a estar complicado, ¿eh? ¿Cuántos puntos nos da la de 700? O 160. O sea, ¿podemos abrir esa caja? ¿Cuánto cuesta la daimon, chavales? Estoy haciendo matemáticas. La daimon nos da 53. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir ahora mismo dos daimon, ¿vale? Vamos a ver. Atención, ¿eh? Atención a la jugada. Matemático Black. Dame algo bueno, por favor. Necesito algo bueno. Eso sí, ¿eh? Horror Factory New. Esto es bueno. 221 pavos. Lo celebramos, ¿eh? Lo estamos celebrando ahora mismo. Está bien. Le volvemos a dar. Atención, ¿eh? A la jugada maravillosa que os hace vuestro Tito Black. Venga, va. Por cierto, como os he dicho, os recuerdo, chicos y chicas, Fire Serpent Field Tested. ¡Let's fucking go! ¿What? No me esperaba que valiese tanto. Nos hemos hinchado. Nos hemos hinchado. ¡Hostias! Atención, atención. Dime que sí me da. Dime que mis matemáticas, que se me daban muy bien en el colegio. Por favor, ¿eh? Tiene que poner aquí 777 dólares detrás de estos. Detrás de esto te quieres ocultar. ¡Lo ocultamos! 795. Lo tenemos, chicos y chicas. Y vais a ver ahora la grandísima jugada que vamos a hacer. ¿Veis que me quedan 254 puntos? Pues aquí, en esta caja, vamos a conseguir 260. ¡Bumba! Lo tenemos. Lo tenemos. Ya que me salgan cosas buenas, por favor. Que no sea una estampada. Que no sea una estampada. Ay, Dios mío. Un Butterfly Fiel Tested. Ay, 579. 579. ¡Pero! ¡Tenemos la caja de Emo, chicos y chicas! Totalmente gratis. 155 pavos de arma. Esta caja que nos ha dado una maravilla. Os recuerdo que hemos empezado con 1.000 dólares, tío. Y ya está. Este es el vídeo de las matemáticas, chicos y chicas. Unas a dos agreslautas. No son las mejores armas, pero son gratis. 1.300 pavos. Pues sabéis lo que os digo, chicos y chicas. ¡Pa, pa, pa, pa! Vamos a ver si está en la Cafe Serpent. Porque si está en la Cafe Serpent, la voy a sacar. Y, por supuesto, la venderé para conseguir ese dinero para hacer los contratos. Acaba de llegar el trade. ¿Vosotros habéis visto la puta barbaridad que vamos a hacer? Esto, chicos y chicas, es de locos. Así que nada, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo, último día para entrar en el sorteo de ese Bayonetta Tiger. Tú centraré en la descripción. Y dicho esto, nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Y espero que sea tan loco como este. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!